Ya no creo en nada, no lo creo en nadie más Mi dolor es viento, el viento se llevará Que nadie me abre el amor Para mí nadie Dejo mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar Y hablándote Buscándote, no te puedo olvidar Llorándote, no te puedo olvidar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo inconstitucional Y tú te vas jugando a enamorar Cerradas por las noches de mis historias que nunca tienen nada Y perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho y ganar De mis cepillos ya ni puedo ver Me gusta ser de pie o sentimiento Voy a olvidarme de los tristes tiempos Voy y voy y voy y voy y voy y voy y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero A nadie voy y voy y voy y voy y voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache de indecente Aunque hable mal de... Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero... Te quiero...